Música Soy de Antabamba, sí señor, pachaconeño de corazón Música Soy de Antabamba, sí señor, pachaconeño de corazón Música Por donde vayan es mi orgullo, mi amor eterno siempre será Por donde vayan es mi orgullo, mi amor eterno siempre será Por donde vayan es mi orgullo, mi amor eterno siempre será Por donde vayan es mi orgullo, mi amor eterno siempre será Música Pueblos hermosos con tradición, llenas de vida e historia Pueblos hermosos con tradición, llenas de vida e historia Juan Espinosa, Totoro Pesa, El Orozaba y Noa Quieca Altabamba, señoría, bendita tierra Pachaconás Juan Espinosa, Totoro Pesa, El Orozaba y Noa Quieca Altabamba, señoría, bendita tierra Pachaconás Son mis versos para mis hermanos de Altabamba Zabaino, Pachaconás, mi tierra hermosa ¡Feliz aniversario! ¡Te lo dice Jorge Salas! ¡Feliz aniversario! 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 Siento el calor de mi pueblo, doreando toros pura afición A son de bandas, huaca, huacra Solo doy gracias al Dios amado, de haber nacido en ese suelo Siento la dicha de ser tu hijo, mi antabamba señorial Mi pachaconas majestuoso Solo doy gracias al Dios amado, de haber nacido en ese suelo Siento la dicha de ser tu hijo, mi antabamba señorial Mi pachaconas majestuoso Siento la dicha de ser tu hijo, mi antabamba señorial